¡Ey! Alberto Caballero, temporada 13, la que se avecina. No eres súper delicioso, me dijiste, ¿no? No, 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 para nada, es una chorrada, ¿no? Además en cada país hay un número, ¿sabes? Quiero decir que aquí en España es el 13 y en otros países el 17. Oye, era necesaria la mudanza, ¿no?, de la que se avecina, yo creo. Era imprescindible, porque si no tenemos que reproducir el mismo edificio y nos aburría más la idea de seguir con la serie. Entonces, temporada 13 dijimos, vaya, toma por culo, vamos a hacer uno totalmente nuevo y vamos a aprovechar las posibilidades que tenía el nuevo plato. ¿Qué significa esta serie para vosotros a nivel personal? O sea, esta temporada, perdón. Bueno, todo, porque esto nos ha permitido, incluso a nivel de productora, volver a tener un centro de trabajo nuevo, muy chulo, mucho mejor, mucho más cerquita de Madrid, mucho más cerquita de casa, desde el que estamos pudiendo también producir otras cosas. O sea, realmente ha sido un salto de calidad bastante importante a nivel de la productora. Y a nivel de la serie, seguimos con el experimento de ver cuánto se mantiene viva una comedia de 80 minutos. Oye, estamos en una época en la que en televisión hay marcas emblemáticas que a lo mejor están acabando. Cuéntame, amas para siempre, sálvame incluso a nivel de formatos. Ana Rosa también se cambia de franja. ¿Vosotros veis vuestro futuro como más cerrándose? ¿O creéis que todavía hay bastante? Nosotros llevamos viendo nuestro futuro cerrándose desde la primera temporada de la que se ha venido aquí. A ver, llevamos, se cumplieron 20 años de aquí en Aquí en Viva. Nosotros ya, muchas gracias, llevamos más tiempo currando en la tele. O sea, realmente ya venimos como del pasado, ¿no? De otro tipo de tele y de otro tipo de época. Estar sobreviviendo en esta ya en sí mismo tiene mucho mérito. Lo que dure, tampoco lo sé, pero tampoco me importa. Quiero decir que ya, yo ahora mismo si no escribiera otra línea o no grabar otro capítulo... Sin dejar estar satisfecho. Estaría súper feliz porque además hay muchas actividades creativas a las que me apetece dedicarme que tengo ahí un poco como latentes, ¿no? O sea, que tampoco me iba a aburrir, ni iba a estar en mi casa rayado diciendo nadie quiere un producto nuestro, ¿no? Bueno, entonces nosotros estamos, como siempre, viendo el día a día, viendo y sobre todo teniendo la teoría de si nos lo seguimos pasando bien. Y mientras nos lo seguimos pasando bien, tío, este trabajo es de puta madre. Alberto, ¿cómo sientes que a día de hoy se cojan escenas de Aquí no hay quien viva para seguir como haciendo críticas a lo que pasa en la actualidad? Lo último ha sido lo de Rubiales con Lucía en aquella escena cuando la cancha... Sí, no sabemos que es el monólogo. Ese monólogo, bueno, ya en el Día de la Mujer siempre ha aparecido, ¿no? Pero aquí en el Día de la Mujer tiene una cosa muy mágica, que es que de alguna manera sirve para cualquier momento... También le pasa un poco a la cosa vecina, ¿eh? Sí. Pero sirve para cualquier situación. Siempre va a haber una frase hecha o una escena que tú puedes hacer un meme o un... Total. Y nos sentimos muy orgullosos de que la gente... Porque también yo creo que ha tenido una... No somos capaces de valorar la importancia que ha tenido eso en mantener viva la serie. O sea, las redes sociales realmente creo que han sido los principales responsables de mantener viva la serie, sinceramente. O de convertir a Belén en un icono, o del caserista casi guapa, o de hacemos un break para un coffee, o del... Hay mil cosas. Pero el otro día cuando nos llegó la alerta esa de protección civil en Madrid, que nos empezó a sonar el teléfono como si fuera a explotar a todos... Hubo otro... Pues hubo otro con Marisa y Vicente cuando les instalaban la alarma. Tengo que decir que... Que sí creo que es el primero o segundo capítulo encima, ¿no? Sí, ese era el segundo o el tercer capítulo. Sí, era muy pronto, muy pronto. Sí, pero es un honor porque, tío, porque primero no tiene por qué pasar y segundo que pase es todavía más raro. Entonces dices, hostia, qué guay y sobre todo gente de 15 años. Ayer estuvimos filmando libros con chavales de 15 años, tío, que es que les faltaban muchos años para nacer cuando se estrenó. Entonces, es una flipada, la verdad. Entiendo que ellos lo han dicho muchas veces, lo de un posible reencuentro. Sé que es muy difícil. Si no es un reencuentro como tal de la que se avecina, que ahora me dices si algún día pudiera ser posible, faltan todavía rostros de aquí no hay quien viva que no han llegado a la que se avecina. Veremos a lo mejor a Diego Martín, al personaje de Roberto... Ojalá. Nosotros siempre vamos un poco... No lo forzamos, ¿sabes? No decimos, vamos a meter esto con calzador porque tenemos 20, 22 personajes protagonistas y 80 minutos. Es que tenemos 4 minutos por personaje, si lo divides, tampoco te crees que es tanto tiempo. Entonces, tenemos que integrarlos en otra trama de los personajes protagonistas que ya tenemos. Entonces, eso tiene que surgir de manera natural, no forzarlo. Y luego, sobre todo, tiene que haber un paso previo del actor diciendo, oye, me apetece salir, ¿sabes? Que luego te encuentras y tal, sí, pero, ¿sabes? Tiene que ser porque realmente ir detrás de alguien para decir, vente aquí, hazte un capítulo. Si a lo mejor no te apetece y que solo sea por cariño o por lo que sea, te vas a gestar, pues maldita la gracia que haces, ¿sabes? ¿Y sobre un posible reencuentro de Aquí no hay quien viva? Eso es más complicado porque hay muchos que ya no están y nos negamos a que falte gente, nos rebelamos contra el destino. Y creo que la gente, los chavales que están descubriendo la serie ahora, la tienen fresca, ¿no? No tienen que tirar de nostalgia, no tienen que, de repente, encontrar un reencuentro estando todos 20 años más viejos, ¿sabes? Yo siempre digo, mira, si hubiera un capítulo en el cine de Aquí no hay quien viva un extra que no hubiéramos visto, yo creo que arrasabais en esto. Ah, bueno, sí, sí, seguro, si tú hicieras una película. ¿Hay algún capítulo, tú crees? ¿Se podría montar un capítulo con escenas no emitidas de su día? No, porque íbamos de culo, se emitía todo, tío. O sea, no hay descartes, en Aquí no hay quien viva no hay descartes. Hay tomas falsas, pero no hay descartes. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias y larga vida aquí en Aquí no hay quien viva y la casa de cine. Muchas gracias, tío. Muchas gracias.